Un plan de salvamento para Electricaribe fue presentado por senadores de la región en el Plan Nacional de Desarrollo. Una sobretasa a los estratos 4, 5 y 6 fue incluida en el articulado para financiar 300 mil millones de pesos para que la costa caribe no sufra un apagón. Para garantizar el servicio de energía en la costa caribe, quedó incluido dentro del articulado del Plan Nacional de Desarrollo una sobretasa en la factura de energía de 4 pesos por kilovatio consumido para los estratos 4, 5 y 6 e igualmente para la industria y el comercio de todo el país. En promedio, ¿cuánto va a aumentar la factura? En promedio para el estrato 4, 800 pesos mensuales, para el estrato 5, mil pesos mensuales y para el estrato 6, mil 200 pesos mensuales. Para el sector industrial alrededor de 4 mil pesos mensuales. La sobretasa sería transitoria por dos años y se calcula que se podría recaudar 300 mil millones de pesos. Algunos legisladores aseguran que estos recursos serán vitales para que la costa caribe no se apague. Liquidar esta empresa es apagar al caribe colombiano, el caribe colombiano es el 25% del país, el coletazo se sentiría en todas las regiones de Colombia. También se estipula dentro del Plan de Desarrollo que se han congelado las tarifas eléctricas en los siete departamentos caribeños, mientras se escoge el nuevo operador de Electricaribe. Es un tema de justicia con la costa caribe, con millones de personas que sufren todos los días con la mala calidad de la prestación del servicio de esta empresa. También quedó dentro del articulado que el gobierno asumirá 1.2 millones de pesos, que es el pasivo pensional de Electricaribe. Con esto se pretende que la empresa sea más atractiva para los nuevos inversionistas.